Como les comentaba, nosotros ganamos, nos quedamos porque por cuarta ocasión es una obra que gana todos los premios de la casa que es guión, mejor guión, mejor dirección, mejor puesta en escena. Aquí tenemos al director Emanuel Ocauri, escritor, perdón, perdón, el escritor Emanuel Ocauri, una nueva integrante, Miriam Rosa, Brandon Navarro, Ángel Alexander y tenemos a un invitado especial que lo vamos a tener en las funciones de prensa, entonces está Alejandro Belmonte que va a estar con nosotros también durante la temporada.